Este es un bloque que tiene una masa M Y observen que hay una fuerza F Un vector con una fuerza F Que se aplica sobre un bloque en un plano inclinado En este plano inclinado que vemos acá Y ese plano inclinado, aquí en nuestro dibujo nos dice que es el alfa, el ángulo de inclinación El módulo de esa fuerza ya la definen como F y A Es decir que es un módulo El módulo de esa fuerza la llaman F O sea, es cuestión de simplemente una definición que nos da la ejercicio Y nos está diciendo algo muy importante Que es que forma un ángulo de tres alfas con la horizontal En otras palabras, podríamos entonces decir que para un sistema de referencia tradicional Si aquí hay un alfa y aquí tiene tres alfas más Va a ir una descomposición en sus componentes Que va a incluir este ángulo y este ángulo El detalle está en que este tres alfa que está aquí Es con respecto a la horizontal Es decir, a esta línea No es tres alfa con respecto a la línea del plano inclinado Donde está nuestro sistema de referencia Y por eso es que nos colocan aquí un horizontal que es paralelo a esta Donde se denota el pecado Ahora Nos piden ¿Cuál es el vector F? En otras palabras, descomponernos En la componente de X y la componente de Y Vamos a partir de un momento de lo que yo les dije Cuando vimos Cinemática, lanzamiento de predictiles en los planos inclinados Que si este es mi sistema de referencia XY Al momento de yo girar ese sistema de referencia un poco Por ejemplo Un ángulo alfa Teniendo un sistema de referencia nuevo Vamos a llamar X' Y' ¿Ok? Si yo largo el sistema de referencia blanco y lo giró para acá Un ángulo alfa Y se despega también un ángulo alfa Esta línea se baja Un ángulo alfa Y esta línea se mueve hacia allá Un ángulo alfa En otras palabras Uno sí, uno no Uno sí, uno no Uno sí, uno no Uno sí Y también incluye el hecho de que Bueno Ángulos puestos por el vértice Son iguales ¿No? Esto que estoy escribiendo acá es súper importante Porque observen que nuestro sistema de referencia Sería en principio Este sistema de referencia de acá Y tiene un ángulo alfa en cuestión Entonces Supongamos que este Dibujo el plano inclinado Te lo traes por acá Y sería Más o menos este dibujito aquí Si ese sería el mismo ángulo alfa Entonces Observen que el sistema de referencia del ejercicio Sería este ¿De acuerdo? Ahora Tenemos que buscar los componentes de la fuerza ¿Hacia dónde apunta esa fuerza? Son tres alfas con respecto a la horizontal Si te paras con respecto a la línea horizontal Y hacia allá decimos que son por ejemplo Tres alfas Tú puedes picar esto en tres partes iguales Vamos a ver Bueno, ahora decimos en tres partes iguales Voy a explicar esto En tres partes iguales Donde aquí tendrías Un alfa Dos alfas Y tres alfas ¿Cierto fuerza? Entonces Si todo este ángulo completo Son tres alfas Es este ángulo que está aquí para la fuerza Observen que si me lo traigo para el sistema de referencia del ejercicio ¿Dónde? Por si acaso ¡Ojo! Vean que el x positivo va hacia allá Es decir, el vector unitario y positivo va hacia la izquierda No estaría apuntándose allá Sino Hacia acá Para hacerlo referente a nuestro ejercicio Diciendo que ese sería el x' Eso no lo dice el ejercicio Se lo dice el ejercicio Ahora Vean que Si todo este es alfa Y este es el vector fuerza Este panel que está aquí es el plano inclinado ¿Cierto fuerza? Ese es el plano inclinado Por lo tanto, de los tres alfas Para el sistema de referencia que está montado en el plano inclinado Que es esta fuerza que está aquí Ella se separa solamente Son dos alfas de ese sistema de referencia No tres O sea, la fuerza que tiene tres alfas es por la horizontal Pero para el sistema de referencia de ejercicio Se está separando Son dos alfas solamente ¿Qué quiere decir esto? Que si te vas a un plano Porque vas a tener por ejemplo Un sistema de referencia donde estaría aquí la I Y aquí estaría J Vamos a seguir expandiendo esto para allá Y esto hacia abajo La fuerza R está haciendo esto ¿Ok? Con un ángulo de dos alfas Para ese sistema de referencia que está montado sobre el plano inclinado No un ángulo de tres alfas ¿Ok? Y así, para este sistema de referencia lo que tienes que hacer ahora es componer las fuerzas La clave en el contrario de que el ángulo con respecto al sistema de referencia es dos alfas y no tres alfas Luego de que luego de eso se le compone el vector Para usar su componente en X y su componente en Y El final es un plano inclinado Ahora, vean por favor si la componente positiva del eje del plano inclinado Bueno, la componente positiva del eje del plano inclinado está apuntando positivamente hacia la izquierda del movimiento El vector fuerza está apuntando en sentido opuesto Observen entonces que para ese sistema de referencia Si para acá es positivo La fuerza va a tener una componente en X negativa entonces ¿Cierto Fuerzo? La fuerza al buscar la componente en X que sería esta componente de acá Tiene sentido opuesto a la que me define el ejercicio como positivo Y la componente en Y Si va en sentido positivo De la que me define el ejercicio Es decir, hacia arriba ¿De acuerdo? Ahora, usando que yo no me diría Para este ángulo que está aquí Este es el cateto atracente Y en X, la componente en X De ese sistema de referencia Sería el módulo que es la fuerza Por el coseno de dos alfas Estamos dando el módulo De nuevo en este sentido Que sería el ciclo positivo o negativo Y la componente en Y Sería la fuerza por el seno De dos alfas Ahora, para escribir el vector fuerza Sería entonces el módulo En X En X En X Sentido opuesto El que está definido como positivo Entonces sería Menos F Coseno de dos alfas En Y Más En X en el sentido del sistema de referencia F seno de 2 alfa en J si el sistema de referencia hay en I, J o sub X o sub Y, ya es muy diferente sencillamente se marcan los vectores unitarios en el sistema de fuerza esto, la clase de hoy va a estar muy enfocada a la descomposición de las fuerzas para el sistema de referencia en cuestión, porque a partir de allí es donde fluye mejor el ejercicio y la teoría sobre todo la clave era esta si tengo 3 alfas y ya uno de esos alfas es el plano inclinado, entonces esa fuerza para este sistema de referencia solo está separada 2 alfas de el sistema de referencia que me está dando el ejercicio que es y ese era el ángulo que estábamos buscando estos 2 alfas serían el ángulo colocado para sacar la descomposición como está definido en X hacia allá positivo y la componente en X va hacia allá por eso va a llegar aquí y por ahí hacia arriba aquí va a positivo ok eso era eso era lo que te pedía esta situación simplemente tienes en el valor fuerza de este sistema que te pedía que te pedía que te pedía que te pedía la keeper que te pedía que te pedía el ángulo tendısı como está NT